Señor Presidente de la Asociación Empresarial para América Latina, señora representante del Gobierno Federal Alemán, señora Ministra de Relaciones Exteriores y señor Ministro de Economía y Finanzas, señor Embajador del Perú en Alemania, señor representante de la Comisión Europea, señores, apreciados miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en Alemania, distinguidos miembros de la Asociación Empresarial para América Latina, estimadas autoridades alemanas y representantes de gremios empresariales, señoras y señores. Permítanme hablar en mi runasimi una frase pequeñísima. He dicho, hoy en la noche me siento muy feliz en compañía de todos ustedes. Es un honor acompañarlos hoy en este tradicional evento, el Día de América Latina, un referente en la promoción de las relaciones económicas y comerciales entre Alemania y Latinoamérica. Agradezco a la Asociación para América Latina por su gentil invitación. Señoras y señores, hace algunos meses mi país pasó por una serie de crisis política que los peruanos hemos sabido superar en estricto apego a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Frente a difíciles retos, tanto en el ámbito interno como en el internacional, mi gobierno le ha dado estabilidad al país y lo ha colocado en la senda que posibilita el crecimiento con inclusión y equidad. La invitación que he recibido es una clara y feliz muestra de la confianza que el empresariado y las instituciones alemanas mantienen en nuestro país como destino atractivo y socio confiable para las inversiones y los intercambios comerciales. El Perú está firmemente comprometido con el multilateralismo como herramienta para afrontar los grandes desafíos globales como la paz y la seguridad internacional. La lucha y condena del terrorismo en todas sus manifestaciones. La lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables. Asimismo, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la lucha contra el cambio climático, las crisis ambientales y la reducción del riesgo de desastres. En este punto resulta ineludible que me pronuncie sobre los terribles sucesos ocurridos el último fin de semana en el Medio Oriente. El Perú, así como Alemania y numerosos países de la comunidad internacional, ha condenado enérgicamente los ataques terroristas perpetrados por el grupo Hamas contra el Estado de Israel, habiéndonos solidarizado con el gobierno y el pueblo israelí. Creo que la violencia, venga de donde venga, debe ser rechazada por aquellos que defendemos la vida. Hace unas semanas, en las Naciones Unidas, terminé mi intervención diciendo que viva la humanidad. Y en este rechazo a esta intervención en Israel, reitero mis palabras de Naciones Unidas, que viva la humanidad. El Perú es un socio confiable en la escena internacional y esta confianza se sustenta en una política económica seria y estructurada que lleva más de 30 años de continua aplicación caracterizada por la disciplina macroeconómica, la solvencia fiscal y la apertura comercial. Como consecuencia de ello, el país ha registrado una media de crecimiento económico de 4.6% en las últimas dos décadas, cifra que dobla el promedio de América Latina en el mismo periodo. El principal efecto favorable de dicha política de Estado ha sido la reducción de la pobreza de 58,7% en el 2004 a 25,9% en el 2021. Y de la tasa de pobreza extrema del 16,4% al 4.1% en el idéntico plazo. Las últimas proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas señalan que la actividad económica en el país crecerá en promedio 3,1% en el periodo 2024-2027. En el 2023, el tema del problema climático que hemos tenido y la convulsión social de los primeros meses de este año ha hecho que ese crecimiento económico se estanque momentáneamente. Estamos en la ruta del crecimiento y así lo lograremos con esa seriedad que caracteriza a nuestro querido Perú. Y este crecimiento tendrá como soporte las inversiones en infraestructura, la mayor oferta de productos primarios y la mejora de la demanda externa, así como el fortalecimiento de la competitividad y productividad de la economía en el marco de una estrategia de mediano plazo para impulsar nuevos motores de crecimiento. Para garantizar que la economía peruana alcance tasas de crecimiento sostenidas en el mediano y largo plazo, mi gobierno continuará impulsando la inversión privada con el reinicio de un ciclo de inversión en nuevos proyectos mineros y en infraestructura. Sin dejar de lado nuestro interés de diversificar al máximo las áreas de actividad económica en el Perú, mi país brinda un especial impulso a la minería responsable y sostenible. La transición energética global generará en las próximas décadas una demanda muy importante de metales críticos, en muchos de los cuales el Perú es líder a nivel mundial, como el cobre, el oro, el zinc, el estaño y la plata. Tenemos un portafolio de proyectos mineros de más de 50 mil millones de dólares que esperamos sacar adelante en los próximos años y en el que confiamos contar con la participación de ustedes, queridos hermanos alemanes. Igualmente, seguiremos fortaleciendo la competitividad a través del relanzamiento de un nuevo plan nacional para promover un crecimiento económico más inclusivo, sostenible y diversificado y desarrollar un entorno que facilite emprendimientos y empresas más productivas. A esto se suma la próxima conclusión del más grande Centro de Operaciones Logístico Aeroportuario y Portuario de América Latina, que estará ubicado en el centro de la costa peruana en Chancay. Sumado al área industrial planificada en sus alrededores, este centro se convertirá en un importante polo de desarrollo para peruanas y peruanos. Deben destacarse también las tasas de inflación que han estado entre las más bajas de América Latina, con un promedio anual de 3% en el periodo 2001-2022. Para el año 2023, en lo que va al año, tenemos una inflación de 3,8%. A esto se debe a lo que ya dije al inicio, el tema del IACU que nos ha golpeado tremendamente y el tema de los inicios complicados políticamente de este año. A diferencia de varias economías en América Latina, el Perú cuenta con fortalezas macrofiscales que le permiten enfrentar contextos desfavorables como el actual, sin afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Gracias a la gestión fiscal responsable y prudente, el país cuenta con una de las más bajas deudas públicas de Latinoamérica. Además, cuenta con activos financieros del sector público que ascienden aproximadamente a 12,8% del PBI en junio de 2023. En el presente año, el déficit fiscal se ubicará en 2,4% del PBI y la deuda pública en 33,6% del PBI en concordancia con las reglas fiscales vigentes. Señoras y señores, los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú han pasado por una importante prueba en la etapa reciente, caracterizada por un contexto sanitario y económico adverso como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y más recientemente a raíz de negativos fenómenos climáticos, reitero, y de la crisis política generada por el golpe de Estado de diciembre del 2022, que fue rápidamente conjurado en base a la estricta aplicación del marco constitucional. Mi gobierno, teniendo como objetivo inmediato la reactivación económica, mantiene un manejo responsable de la economía y puso en ejecución el programa Compunche Perú, que significa Con Fuerza Perú, que cuenta con un presupuesto de aproximadamente 2.100 millones de dólares y contempla hasta 19 medidas de rápido impacto con un importante componente social y productivo. Estas medidas están orientadas a reactivar la economía en áreas impactadas como la agricultura, el turismo y los servicios en general. Como resultado de dichas acciones, se espera crear más de 100.000 puestos de trabajo y mantener la meta de crecimiento de alrededor de 1,1% para el año 2023, confirmándose el alto nivel de resiliencia de la economía peruana. Importantes agencias calificadoras como Moody's Standard & Poor's Global Ratings y el Banco Interamericano de Desarrollo han destacado la idoneidad de las medidas fiscales adoptadas por mi gobierno en medio de una coyuntura desfavorable. Una evidencia inequívoca de la confianza que el Perú continúa despertando dentro de la comunidad internacional es la invitación oficial formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en enero del 2022 para iniciar su proceso de adhesión a dicha organización. Para ello, desplegamos nuestros máximos esfuerzos a fin de implementar reformas en gestión y políticas públicas para fortalecer la institucionalidad y la eficiencia del Estado peruano y proveer servicios de calidad en beneficio de nuestra población. Mi gobierno agradece y destaca el importante respaldo y cooperación de Alemania a la aspiración peruana para ingresar a la OCDE. Muchas gracias. En septiembre, tuve el gusto de recibir en el Perú al secretario general de la OCDE, Matías Corman. En esta importante visita se presentó el Estudio Económico del Perú 2023, la primera evaluación a un país candidato a una futura membresía y que refleja los progresos logrados dentro del programa de acceso para establecer reformas estructurales y mejorar las condiciones de vida de peruanas y peruanos. Como resaltó nuestra Ministra de Relaciones Exteriores, dicho informe otorga al Perú un sello de calidad internacional para atraer inversión destinada a promover un desarrollo inclusivo y sustentable. Por otro lado, debo resaltar también la exitosa estrategia de mi país para integrarse a las cadenas globales de valor mediante la suscripción de tratados de libre comercio y acuerdo de integración económica con 22 países y tres adicionales que se encuentran en negociación. Dichos acuerdos permiten no solo establecer un marco de referencia legal para el comercio y la inversión, sino también ofrecen una serie de beneficios y garantías a los inversores extranjeros, como la estabilidad de las reglas de juego, la protección de la propiedad intelectual, el trato nacional y el acceso preferencial a los mercados. Esta dinámica se consolida a través del máximo compromiso peruano con iniciativas económicas de integración regional tan relevantes como la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, que presidimos hasta marzo del 2024, el Foro Económico Asia-Pacífico, APEC, cuya cumbre de líderes albergaremos en el año 2024, y el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Todo lo mencionado, junto al eficiente marco regulatorio interno y al dinamismo de mi país en el mercado internacional, configura un escenario de estabilidad jurídica y un clima de negocios muy favorable para los inversionistas extranjeros. Nuestro propósito es dar a conocer estas grandes fortalezas y oportunidades a las potenciales inversionistas en todo el mundo. Y siguiendo esa línea es que me encuentro aquí en Alemania, la economía más grande de Europa y la quinta del planeta. Señoras y señores, Alemania siempre ha sido un socio muy importante para el Perú. En el 2021 celebramos 150 años de relaciones diplomáticas, caracterizadas por su alto nivel y fluidez y con grandes coincidencias en temas de interés mutuo y relevancia, como la promoción de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el libre comercio, la protección del medio ambiente y de la Amazonía, la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria. En ese sentido, mi visita a Alemania, además de mi participación en este evento, contempla un encuentro en Berlín con el presidente federal Frank Walter Schoenmeier, con el objetivo de contribuir a estrechar aún más los vínculos entre nuestros dos países y seguir trabajando en el diálogo político bilateral de alto nivel. En el plano económico, nuestros lazos son de larga data, muy positivos y relevantes. Alemania es el quinto inversor en el Perú y nuestro segundo socio comercial dentro de la Unión Europea. En el 2022, el intercambio comercial superó los 2.200 millones de dólares y este año, solo en el periodo entre enero a julio, alcanzó los casi 1.200 millones de dólares. La balanza comercial es bastante equilibrada. En el 2022, las exportaciones peruanas a Alemania ascendieron a 1.107 millones de dólares, con un 44% correspondiente al sector minería y 23% al sector agrícola. Las importaciones, por su parte, sumaron 1.147 millones de dólares, con un 48% correspondiente al sector metal mecánico y un 29% al sector químico. Respecto a las inversiones alemanas en Perú, los cálculos más prudentes las sitúan en más de 2.100 millones de dólares en áreas estratégicas como transporte, logística, industrias alimentarias y energías renovables, con más de 100 compañías oficialmente registradas como activas en mi país. Este auspicio de escenario se encuentra fuertemente respaldado por el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y la Unión Europea del 2012, y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 1995 entre el Perú y Alemania, instrumentos que resultan vitales para el buen desarrollo de nuestras relaciones económicas. Por otro lado, el 3 de octubre, durante la ceremonia con ocasión de los 60 años de presencia de la cooperación alemana en el Perú, que coincidió con la conmemoración del 33º aniversario del Día de la Unidad Alemana, se mencionó algo que creo pertinente recordar hoy. Las coincidencias que comparten el Perú y Alemania han permitido que la cooperación alemana en nuestro país tenga gran significancia tanto por la calidad de los proyectos implementados como por los importantes montos comprometidos. Pues ambos reconocemos en la cooperación internacional a una herramienta necesaria y complementaria a los esfuerzos y acciones gubernamentales. Nuestros países entienden que la cooperación internacional será siempre más efectiva cuando esté alineada con las necesidades y particularidades de aquel que recibe la cooperación como la asistencia técnica para enfrentar los fenómenos climatológicos. Por ello, reconozco y agradezco el importante rol de la cooperación Alemania en el Perú. Alemania es uno de nuestros principales países cooperantes enfocándose en áreas prioritarias como la gobernabilidad, el desarrollo urbano sostenible y la mitigación del cambio climático y su adaptación, así como la biodiversidad biológica y la protección de los bosques. Con esta significativa base, el desafío que se nos presenta ahora no solo demanda un incremento de los intercambios comerciales y de los flujos de inversión y de cooperación, sino también la identificación de áreas e iniciativas innovadoras que repercutan directamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, la cooperación en el ámbito de las materias primas, la industria y la tecnología, que ya se encuentran regidas por un convenio suscrito en el 2014, teniendo en cuenta que el Perú es poseedor de inmensas reservas de los llamados minerales críticos. Nos interesa que, dentro de un marco que garantice la eficiencia energética y la salvaguarda del medio ambiente, la transformación y el procesamiento de las referidas materias primas se lleve a cabo en nuestro país, con la consiguiente cuota de transferencia de tecnología. Ello se conjuga con el interés alemán de diversificar sus proveedores de materias privas y, consecuentemente, garantizar fuentes más seguras para su suministro en una dinámica de mutuo beneficio con los países como el Perú presentan un gran potencial para producir y extraer dicho tipo de minerales. También podemos mencionar la iniciativa de cooperación en el marco de la implementación de la Ley Alemana de Debida Diligencia de Cadenas de Suministro con el objeto de brindar apoyo a los exportadores peruanos que se vean afectados por las exigencias de dicha regulación, garantizando que la calidad de sus productos se ajuste a los nuevos parámetros sin perder competitividad. Otro aspecto en el que nuestros países pueden impulsar una significativa colaboración conjunta es el gran déficit de infraestructura de acceso básico que se estima en aproximadamente 100 mil millones de dólares al 2038. Esta brecha se manifiesta principalmente en sectores tan importantes como los de conectividad terrestre, agua y saneamiento y salud. Mi gobierno considera que el valioso apoyo alemán podría resultar fundamental para viabilizar los numerosos proyectos que contribuyan a disminuir dicha brecha. Igual de importante es la iniciativa europea global GATEWAY que promueve el financiamiento privado de proyectos inclusivos y sostenibles en todas las regiones del mundo en beneficio de las poblaciones más necesitadas. La Unión Europea ha seleccionado ocho proyectos peruanos en áreas relevantes como energía, transporte y medio ambiente y nuestra expectativa es que Alemania se constituya en un actor importante dentro de esta iniciativa, como la perspectiva de que la lista de proyectos puedan crecer en el futuro. Como los distinguidos asistentes pueden notar, el Perú ha consolidado fundamentos sólidos basados en políticas de Estado que han trascendido sucesivos gobiernos democráticamente electos, tanto en el ámbito económico como en una política exterior independiente, principista y pragmática, comprometida con el multilateralismo para afrontar eficazmente los grandes desafíos globales. Todos estos factores garantizan al inversionista extranjero un contexto de firme estabilidad económica y jurídica y de grandes oportunidades para desarrollar proyectos sostenibles y sustentables en diversas áreas que aseguren un mutuo beneficio e impulsen el desarrollo del país y una mejora concreta de la calidad de vida de nuestras poblaciones, con énfasis en los sectores más vulnerables y desfavorecidos. Extiendo mi más cordial invitación a todos los inversionistas y hombres de negocios alemanes para apostar por el Perú, país de oportunidades y socio confiable que siempre estará con las puertas abiertas para generar riqueza y desarrollo a través de sus valiosos proyectos e iniciativas. Los invito a visitar nuestro querido país para que además de aprovechar las grandes oportunidades de negocios que ofrece, disfruten de nuestros grandes atractivos culturales y turísticos y de nuestra mundialmente afamada gastronomía, como ya dijo el presidente, ese ceviche que hace picar pero queremos más, ¿cierto? Una compatriota de ustedes, por ejemplo, la arqueóloga María Rech, llegó al Perú en los años 30 y se enamoró de él. Su paciencia y tenacidad nos permiten hoy apreciar una herencia histórica tan valiosa para la humanidad como son las mundialmente conocidas líneas de Nazca. Ahí está el trabajo de ella y ustedes van, los acompañamos para recorrer los caminos que María Rech caminó en ese interés de saber qué significaba todo aquello que el peruano en su historia antepasada construyó en ese arenal de la costa. Que su legado de María Rech nos mantenga unidos al Perú y Alemania en ese objetivo de buscar el desarrollo y el bien mutuo. El Perú está de vuelta en el escenario mundial y le da la bienvenida a los inversionistas sostenibles, inclusivas y responsables. Los esperamos con el cariño de siempre y con los brazos abiertos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por ver el video.